Sete lo que yo temí, santo Dios lo que yo pensé así fue Pero siento esa risa cambiando mi ser Tan fuerte, intenso, tan grande aquí No puedes ver lo que hay frente a ti Es lo que más se despende aquí Las apreciadas mañanas se ven La calidez que por siempre lavo Sé que lo que yo temí, santo de lo que yo pensé así fue Pero siento esa risa cambiando mi ser Tan fuerte, inmenso, tan grande aquí Tan fuerte, enmenso, tan grande aquí Tan fuerte, enmenso, tan grande aquí Tan fuerte, enmenso, tan grande aquí